Música 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 Hola chicos como estan el día de hoy aquí en Chagalline vamos a filmar un nuevo episodio de Assassin's Creed me estaba dando cuenta que en el episodio anterior vi lo leo pero no se escuchó bien el sonido de Vigoz la verdad que creo que está demasiado alto el volumen ehm del juego en si, así que así que espero que en este episodio no sea así la verdad detened al intruso espero que se escuche bien 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 porque la verdad que no me gustó para nada el sonido la calidad de sonido que tuve en ese episodio y si esperaría que en este episodio si sea sinceramente mucho oh bueno estos tipos si vienen en serio en serio si no voy a hacer que no no voy a hacer que no no te rompas el cuello vamos a celebrarlo que se como si empiezan No me dan ni idea No tiene miedo de ser reados Ayudadme con esto, que está abajo No ponte Entonces... Wow Ok Entonces... ¡Lo veo! Voy a disparar Chicos, sinceramente eso me va a hacer Creo que... ¡Wow! Muy mal Entonces, bueno, me mataron Como ya vieron y... Fue realmente, como yo diría, una jerga... Común, LOL ¿A qué me refiero con esto? Que... Me hicieron pedazos, chicos Me hicieron pedazos Pero me gustaría gastarme... Eso en... En esas cosas Y que se maten entre ellos Sinceramente Ahí está Es mi ocasión de disparar Entonces voy a... Moverme de acá Porque ya me vieron Voy a disparar Te desollaré como a un conejo Y voy a intentar... Eh... Mantenerme... Alejado de los problemas Y ahí está el asesino Que es el que tenemos que matar Pero... Claro... El asesino... Pelea muy bien Lo sabía Y la cantidad de... De estos tipos O sea... La cantidad de gente que hay Es... Abusa Realmente... Abusina, abusina Entonces... He matado a algunos Voy a intentar... Agarrar... Agarrar este cofre Que veo acá abajo Esperemos que tengan... Artilucios Que me puedan servir Para poder seguir abajo Por favor Parece que sí O no No Parece que no Pero bueno Eh... Voy a tener que usar Mis recursos Y los tengo de otra forma Y voy a subir Mientras que ellos... O sea... Voy a usar la técnica De... Para mí va a ser La persona más... Gay del mundo Ojo Cuando digo gay Es de... No es contra nadie Ojo Para mí la palabra es como que... No sé... Me voy a esconder y simplemente Voy a pelear... Así... Como un ninja Como un ninja Creo que lo he ahuyentado No puede ser Pues solamente contra dos Está muy bien Contra dos Vamos a intentar contra dos Porque claro no... Si me siento contra más... Voy a morir... No sé... 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 No es para miتي... Va a provocar... No sé... Pero... No egent started la rasa mi forma de grabar entonces me voy a ir y le voy a aprovechar de saltar esto aca wow entonces el tipo este va a pelear muy bien de hecho siempre estos tipos se le dan muy bien ok, lo hemos matado, lo hemos matado bien genial no sabía que este día llegaría el señor Starric se puso furioso cuando perdí los motores este es mi castigo esto es cosa de Pearl Attaway no de Starric vuelven a trabajar juntos no debería haberme miscuido entre Starric y Attaway al final la familia siempre es lo primero a que se refiere son familia interesante eso de familia al parecer eran familia esos dos no tengo muy claro pero al parecer si vamos a esperar a que termine esto de cargar nada todo no me gusta la verdad Perdi y yo tenemos una conversación pendiente he robado un par de cosas necesitaba robarme esas cosas la verdad y bueno ahora si ya hemos acabado la sanción por completo y nuevamente nos toca irnos hacia el mar o sea, irnos por el mar hacia un nuevo sitio no sé si se está escuchando bien pero espero que sí estoy como que un poco mirando el micrófono para ver si es lo que es, cómo se escucha no sé muy bien pero creo que sí me parece que la chica nos mintió me parece que nos ha metido y nos ha metido en la rapida no sé, recién y ya tenemos tenemos todo ya está, la vieron entonces vamos a ir a ver ¿qué está pasando ahí? este tipo salta realmente demasiado vamos a ir entonces esto yo creo que me da un poco de experiencia la verdad estoy seguro pero creo que sí y necesito entrar a este sitio de alguna forma de alguna forma no sé si es por abajo o por arriba la verdad que no no lo manejo muy bien todavía entonces vamos a ver no sé si esto no es la entrada si esa no es la entrada ¿cuál es la entrada? no lo conozco ah, ok pensaba que sabía que pertenecía a la orden y que había venido a matarme imagínate el gozo que sentía al saber sus intenciones un asesino colaborando con la causa templaria no es maravilloso es asqueroso son negocios no puedo creerlo no pongas esa cara, primo vas a recuperar tus motores nuestros nuevos ómnibus motorizados nos proporcionarán mucho dinero tengo que preparar un transporte adecuado para llevar los motores a mi fábrica quiero que vayas personalmente a Waterloo y te asegures de que todo marcha bien por supuesto que el padre del entendimiento nos guíe no puedo creerlo nuestras futuras acciones, prima la verdad que, la verdad la verdad, la verdad, la verdad no puedo creerlo en absolutamente porque es, nos jugó la, la peor trampa de la vida, chicos la verdad que sí entonces, voy a... tengo que matarme a estos tipos entonces, no sé, no sé, no sé, no creo que sea necesario sinceramente gastarme cuchillos o nada eso acá puedo tranquilamente sacármelo ahí tengo una polilla que está volando por acá pero, seguramente va a salir de la vida entonces, necesito desfajarme porque son fuertes pero yo soy nivel 34 y ahora, aunque soy nivel 34 que me demoro bastante en hacerle daño bueno, relativamente no, me parece que sí entonces, yo no, para qué sacar cosas si tengo todo, bueno me tengo que ir de acá exactamente, no sé, dónde tengo que ir ahora ah, ok, escápate del área pues necesito salir del lugar eso es lo primordial de este momento me agarré ese poquito yo sé lo que vamos a hacer ok, entonces hemos completado obviamente no hemos sacado las misiones extras y todo esto pero lo hemos completado que es lo más importante y voy a terminar este este capítulo acá, la verdad pero antes de terminarlo quiero ver a qué le voy a dar eso está bueno, ¿eh? a veces con cuchillo wow, genial entonces, le voy a dar a eso eso es con AI y eso también es bueno es como que reduce el daño de todas las armas lejanas la subí a nivel 5 recién y se abren más posibilidades pero bueno voy a irme por a mejorar esto de aquí que aquí yo no sé si me acaban de decir a ver, por favor vamos, voy con eso que igual me sigue generando más ingresos que el resto de cosas entonces chicos eso va a ser por el episodio de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse a mi canal de carrera déjenme la descripción comenten bajo él saben que bajo mi manera hay un link que dice un hit de equipo le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN y desde ahí pueden enviarle un correo a ellos a esperar su respuesta y una vez que respondan obviamente podrían estar enviando un correo obviamente participando como parrails y desde ahí si es que no responden les van a decir que sí o que no si les dijeran que sí les van a enviar un contrato o los van a hacer si no hay un contrato vía YouTube o vía correo no lo firmen directamente asegúrense que realmente es lo que ustedes quieren le ando bien y eso chicos si ustedes deciden que para ustedes es bueno genial si no bueno genial igual yo solo se los aconsejo se los doy como un consejo y eso es posible así que nada los dos no todos son que se los voy a hacer suscríbete sí me quedé bien